Ladies and gentlemen, are you ready? Round 1 Fight Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ah y boma, ah, cosita Dame tu cosita, ah y boma, ah, cosita Dame tu cosita, ah y boma, ah Cosita, ah, cosita, ah, cosita Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cocida Muere de baray Muere de baray Dame tu cocida Dame tu cocida Que una energía Dame tu cocida Dame tu cocida Bienvenidos a la cripta Dame tu cocida Dame tu cocida Dame tu cocida Muere de baray Morda, maravilla. Dame tu cosita, ay, 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 ¡Ahhhh, bienvenidos a la gripe! Tome tú cocina, aúmen, tome tú cocina, aúmen, to cocina Tome tú cocina, aúmen, to cocina Olive 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 ¡Suscríbete al canal!